Dice, yo, el rey de Carolina no es más, en VIP, dice, yo, cuando sale a la disco ella se ve bien, cuando está en la casa ella se ve bien, cuando sale de compras ella se ve bien, con su perfume de rosas ella luce muy bien. Cuando sale a la disco ella se ve bien, cuando está en la casa ella se ve bien, cuando sale de compras ella se ve bien, con su perfume de rosas ella luce muy bien. Dice, respete al cantante que le mete al vacilón, soy 100% calle, no como otros de cartón, mi estilo es reggae rap y de calle fue reggaetón, me loco si me ofrece un coquerón. Hace chicas dancen, no se quiten ni salpiquen, susudolen la pista hasta que entren en calor, su cuerpo es bonita y sensual, todos los chicos del gato se la quieren llevar por su cuerpo. Hace que todos te envidien y todos los chicos por tu cuerpo se desviven, se desviven en high, se desviven en low, cuando cuando entra en VIP seguida, se desviven en low, cuando cuando entra en VIP seguida, cuando sale a la disco ella se ve bien, cuando está en la casa ella se ve bien, cuando sale de compras ella se ve bien, con su perfume de rosas ella luce bien. Si la chica es sincera, bella y es pinga yo le digo hi, pipito hago hi, si la chica es bonita y le gustan las motoras yo le digo hi, le doy una ride, si la chica es tranquila y este es Venezuela yo le digo hi, conocí a mi mai. Si la chica tiene estilo y es atrevido me hago rico, si la chica tiene estilo y es atrevido me hago rico, si la chica es bonita y le gustan las motoras yo le digo hi, le doy una ride, si la chica es tranquila y este es Venezuela yo le digo hi, conocí a mi mai. Si la chica tiene estilo y es atrevido me hago rico, cuando sale a la disco ella se ve bien, cuando está en la casa ella se ve bien, cuando sale de compras ella se ve bien, cuando sale de compras ella se ve bien, cuando sale de compras ella se ve bien, con su perfume de rosas ella luce muy bien. La gente se pregunta por qué Falo, pues seguí ya, porque entro en VIP con la chica fuera de liga. Si se trata de estilo o se trata de liga, pues tú contratas a Falo y a todas pues las activas. Dice, yo, Falo Rey de Carolina en VIP. Un poco de estilo para ti. Ey, una vez más. Mentira era.